En el episodio pasado, los gritos de alarma despertaron al poblado pezuña de sangre cuando oeste fue atacado por primalistas. Casas en llamas iluminaron la noche con horror y decenas de vidas tauren de pronto estaban en peligro absoluto. Afortunadamente, cinco viajeros, jóvenes aventureros, pasaban la noche en el poblado y no se quedarían de brazos cruzados. Lolliroth, la elfa de sangre, guerrera de protección, fue la primera en actuar. Mi deber como guerrera me dice que debo explorar y ver si alguien necesita mi ayuda. Rauda y veloz acudió al auxilio de taurins adolescentes mientras eran asediados por una bestia dracónica en las orillas del lago. Llamando la atención de la bestia, Lolliroth logró que los jóvenes huyeran y eventualmente, pero no sin salir a iglesia, se encaminó al centro del pueblo a buscar a quien más salvar y proteger. Mientras tanto, Danje, el paranoico orco guerrero, estaba convencido que los cultistas venían por él. Uy, he estado esperando esto toda mi vida. Saliendo de su tienda, siendo testigo de cómo los primalistas estaban por quemar una tienda donde una familia fue a refugiarse, en un acto de cuestionable heroísmo, decidió salir corriendo del lugar tomando el lado contrario. El que corre cuenta la historia. Es cierto. Los gritos de pánico de la familia dentro de la choza en llamas capturaron la atención de una curiosa pareja, Picaña y Shell. El primero, un gran taur en bribón, obsesionado con conseguir riquezas a como dé lugar. La segunda, una maga renegada y no muerta, igualmente interesada en obtener los artefactos de mayor poder. Pese a los gritos, el caos y el peligro afuera, con toda calma y parcimonía analizaban si salir y hacer algo al respecto. Pero cuando decidieron hacerlo, toparon la vivienda a medio arder y a los culpables del crimen abandonando el sitio. Algo que ellos no iban a permitir. Haciendo uso de sus habilidades de sigilo y poder arcano, la peculiar pareja entró en combate descubriendo con pesar que el enemigo, seguidores de un antiguo mal llamado Razzaget, sería un hueso mucho más duro de roer de lo que habían anticipado. Por fortuna para ellos, una flecha furtiva asestando contra uno de los primalistas y el ataque repentino de un feroz raptor en sorpresiva asistencia equilibraría la balanza. Se trataba de Viciousin, el troll cazador, y Krevar, su fiel mascota. Eventualmente, quizás conmovido por el acto heroico de estos tres desconocidos, o quizás motivado simplemente por la fuerza de los números, Danje, el orco guerrero, encaminó sus pasos de regreso y se unió a la batalla para darle fin. Al mismo tiempo, Lollirod, quien venía del encuentro con el monstruo dracónico, se topaba de pronto con el grupo y por primera vez, por infortunios azarosos, harían equipo, destinados quizás a convertirse en algo más que aventureros. La lluvia arreciaba para entonces. El rugido de una bestia irrumpió la breve caída, y una voz lejana, viperina y autoritaria comandaba a las fuerzas enemigas a emprender la retirada. En las afueras del granero de pezuña de sangre, el líder de este ataque primalista daba las últimas órdenes. Su cometido se había logrado, y solo quedaba a replegarse. Pero no contó nunca con que cinco valientes y orgullosos miembros de la horda estarían ahí para cortar su huida. El enfrentamiento fue brutal. El comandante y su guardia personal resultaron en un reto nunca antes visto, más aún para el equipo inexperto. Sin embargo, los enemigos cayeron y los aventureros se volverían héroes del pueblo. Aunque no sin bajas, Shelly cayó ante los atacantes poco antes de que estos perecieran a manos de su equipo. Afortunadamente, las habilidades para tratar heridas de vicio sin el cazador lograron regresarla a la vida. O quizás deba decir, a la no vida. Al término de la trifulca, cuando los primalistas que quedaron huían en plena noche, Amno Tronacuerno, el líder de pezuña de sangre, se acercó a nuestros héroes en agradecimiento de su honor y valentía. Les invitó a descansar tras su noble hazaña, pero no sin antes confesarles que el enemigo había hurtado su elementium, esencial para el funcionamiento del pueblo, y que sería de mucho interés para los tauren de la villa que los héroes pudieran hacer algo para recuperarlo. Gracias por ver el video.